3, 2, 1, ¿vamos? Vamos 3, 2, 1, acción Hoy vamos a reaccionar a la música folclórica peruana y a las danzas del Perú Toma, toma Esta tierra divina Hola, mira, mira que bonito Esta sí que mola Siempre están con una sonrisa y no se han disfrutado tanto Buenísimo, tío Muy buenas, Echeditas, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola, hola Antes de continuar con la inauguración de los Juegos Panamericanos Como sabéis, somos amantes de la música y de las danzas peruanas Y algunos de vosotros nos habéis dejado el link de este vídeo Y esta mañana hemos visto los primeros segundos Y pues bueno, nos apetecía algo así, con buena energía, algo así, sabrosón Hoy vamos a reaccionar a la música folclórica peruana y a las danzas del Perú Nos hemos fijado y este vídeo dura algo más de una hora Pero es que ni de broma lo vamos a ver entero Por lo tanto, si os gusta, dejad vuestro like por ahí para que hagamos la segunda parte Y por supuesto, si queréis que reaccionemos a más vídeos como este Dejadnos los links aquí abajo en comentarios Como va a ser un vídeo muy larguito a Chocherita Ponte cómodo, coge tu Inca Cola Esperamos que te guste Deja tu like Suscríbete Síguenos en Instagram, carajo Y vamos a hacer lo que más nos gusta Vámonos Madre mía, cuál es la luz Está brillante, ¿no? Sí, sí, estamos como teniendo la piel como grasienta, ¿no? Bueno, yo qué sé Bueno, chavales, ya estamos listos Y por cierto, vamos a reaccionar al vídeo de folclore peruano En el Festival Internacional Cervantino en México No tenemos mucha idea Pero bueno, habéis sido unos cuantos que nos habéis dejado este link Así que nada, hemos visto los primeros segunditos Y verdad, esto va a ser un poquito así, movidito Un poquito Va a ser un vídeo de estos que nos gusta Con buena energía Y aquí, guay para comerte el mundo, ¿eh? Y para estar ahí bailando un poquito, ¿no? Que lo necesitamos, ¿verdad? Porque llevamos unos días ahí un poquito seriotes Pero bueno, chavales, esperamos que disfrutéis mogollón de este vídeo Ahora sí, vamos al lío ¿Vamos al lío? ¿Estás lista? Venga Estamos listos 3, 2, 1 Vamos al lío A ver, a ver Perú, Ministerio de Cultura Vamos a ver Folclore peruano fue evocionado en el Festival Internacional Cervantino en México Segunda parte Pues tiene que haber una primera parte, claro Sí Bueno, a ver Esto es un espectáculo Están tocando el cajón Cajón para el mundo, mira Vamos a ver Qué listo eres tú, ¿verdad? Bueno, bueno El instrumento, claro Mira, además con una pantalla Están ahí tocándolo Oh, a ver Oh Oh Toma, toma Oh Wow, yo nunca he visto en este espectáculo así de cajones que se vayan moviendo y todo Wow, vaya ritmo, tío Sí, lo que yo te diga, eh Esto, esto tiene, tiene ritmo y tiene ahí movimiento, eh Me encanta el sonido este Hostia, también con los pies, eh O sea, vaya coordinación tienen Esto en España Tenemos algo parecido que se llama el flamenco Creo que ya lo hemos comentado en algún otro vídeo Pero el soniquete este Pero el flamenco no juega con los pies, ¿no? También Sí, 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 también puedes jugar con los pies Sí, puedes jugar con los pies Haciendo ritmo Compaginando también con las manos Con el cajón Yo no lo he visto nunca Mola, eh Elenco nacional de folclore del Perú ¿Te ha hecho? No sé Wow, mira qué chulo, mira lo que hacen Levantan la pierna y van dando ahí golpes, eh Hostia, vaya coreografía, tío Es como un espectáculo Sí, 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 es un espectáculo Pero super guay What? ¿Son castañuelas, no? No Son cucharas Hola, pero es como un poco las castañuelas que tenemos nosotros Sí, sí, bueno, es como el tipo de ritmo, ¿no? A ver Wow Qué guay Wow, tío Es que nosotros los primeros segundos que hemos visto De este vídeo para descargarlo Cuando nos habéis pasado el link Lo que hemos hecho ha sido verlo por la mitad Más o menos Y hemos visto que era un espectáculo Y ya por el ritmo hemos dicho Wow, tenemos que reaccionar a esto Pero esta parte no la habíamos visto Lo juramos, tío Hola Mira, diferente Yo es que siempre he visto gente Tocando el cajón sola Sí Así en directo Sí, sí, pero no un espectáculo formado por un grupo De a lo mejor de 15 personas ¿Cuántos son? 10 personas Y detrás también hay bailarines o músicos ¿Eh, lo ves? Sí Wow, mola mogollón, tío Mola mogollón Mira cuánta gente O sea, esto tiene que ser un festival De tres pares de cojones Porque está todo lleno O sea, hay un escenario Está la pantalla también para los días atrás O sea, cuántas personas tienen que haber aquí Madre mía Y es en México Es lo que me ha sorprendido Sí Bueno, o sea, vamos Claro, es un festival Festival Internacional Cervantino Toma 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 ¡Ole! ¡Oh! Parece mulerías, tío Guau Guau tío, que pasaba Ya sería la hostia Si alguien está bailando a este rino Me pregunto de donde Es originaria esta música Porque supongo que esta música es originaria del Perú Pero de que parte, de que distrito Oh, parece como una especie de cumbia de salsa, verdad Está super guapo Pero está así solo con los cajones Madre mía, vaya coordinación Fíjate Me encanta Mucho, mucho Hola, hola ¿Ha visto la coordinación que tienen con las cabezas? Todos iguales Cajón para el miedo Hola Que pasada tío En el momento de silencio Ese paso Mira, ¿ha visto? Dejan como un segundo de silencio Para hacer ese paso Como tienen que tener las manos Todo el día ahí tocando Practicando Ya tío, ya Mira, mira Me encanta cuando hacen así Cuando hacen cosas así Guau, me flipa Con el pie tío ¿Lo has visto? Mira, fíjate No, ya no lo hacen ¿Has visto que se ando con el talón? Con la parte lateral del pie Me encanta Soy fan de este paso Me encanta Guau, guau, tío Me flipa Esto sí, esto sí Esto sí, tío Es que, como veréis Disfrutamos mogollón con las danzas No solo tocan el cajón Sino que hacen ahí de todo Sí, hacen como una especie de espectáculo ¿No? Con este instrumento Toma Ya ¿Estos se van? No Guau A mí me da la impresión De que es como una especie de cumbia O como una especie de salsa ¿Verdad? Guau Ahora, ahora, ahora Dale Madre mía Buenísimo Buenísimo ¿Qué dolor? ¿Mano? Sí, 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 sí O sea Lo hacen con intensidad, eh Con intensidad y fuerza Guau Guau Tío Espectacular Sí, sí No, no Espectacular Mira ¡Holo! Ahí va Espérate Se han salido Los cascos Ahora ¡Ole! ¡Bailando con el cajón en la mano! Sí Bailando con el cajón en la mano, eh Mira, mira ¡Ole! Esta sí que mola Siempre está con una sonrisa Y no te he disfrutado tanto Sí, sí Es que esta música Te incita a la alegría Te incita A estar alegre, ¿no? Qué manera hay más elegantes Ahí del... Sí Qué manera más elegante De terminar La actuación, ¿verdad? Elenco nacional de folclore Del Perú Bravo Buenísimo, tío A ver, hostia Mira buena gente, eh Guau, buena gente Está como fuera, ¿no? Sí, está como el exterior Qué pasada, tío A mí me encanta, cariño A mí me encanta Eh... Disfrutar de estos Eh... Espectáculos De esta música De esta... De las danzas en general Pero no solo del Perú, eh De las danzas en general Lo que pasa es que las del Perú Pues como he dicho ya Como el comentario va... Uy, perdón Como he comentado varias veces Me parecen muy completas Me parecen muy completas Me voy a callar Que muchos de vosotros me decís Que no me callo en los vídeos Así que quiero disfrutar también Y no ser pesado Es de este cariño Pero yo no sé No sé No sé, no sé A ver Hostia Va, como una tribu, ¿no? Lleva el vestuario de una tribu Me parece Sí Guau Guau Es más Como una tribu de la sierra Porque no te acuerdas Que vimos el vídeo A ver Fiesta de los Tulumayos Muanuco ¿Dónde está Muanuco? Ni idea Es la primera vez que vemos esto Pero solo por el vestuario Podría decir Que está en la sierra En las islas flotantes Estas que nos habéis comentado Sí Del lago Titicata No sé, ¿eh? A lo mejor me equivoco Si me equivoco Me gustaría que me corrigierais, ¿vale? La música La música también mola, ¿eh? Tengo más ganas de beber en directo Una danza así, ¿verdad? Va, sería la hostia Sería la hostia Es que no puedo parar de bailar, tío Y además Este tipo de música también Es un poco con instrumentos De la alborada Del condor pasa, ¿verdad? Yo creo que es así Bastante tradicional De la cultura peruana O en general De Latinoamérica, ¿no? Mira cómo bailan Qué guay Sí El vestuario me flipa, ¿eh? Está hecho como con paja, ¿no? Sí Creo que este es un hombre Y las mujeres van diferentes O qué Sí, sí, sí Buah, tío Ay, qué mareo Toma, de rodillas, tío Ha caído de rodillas, ¿eh? Bravo, tío Ha sido muy cortito Pero mola, mola Buah, tío Estoy súper emocionado Porque me encanta ver Este tipo de vídeos ¿A que sí? Este tipo de vídeos Para nosotros Sinceramente son los más fáciles Porque solo tenemos que poner Aquí el vídeo Y reaccionar Y verlo en directo Con todos vosotros Bueno, en directo Grabarlo Y con todos vosotros, ¿eh? De verdad ¡Olé! ¡Olé ahí! ¡Toma! A mí me gustan más los bailes, ¿eh? A mí también Bueno, la música Y las danzas En general Todo complementado Mola Mira, todos los dedos Están tocando instrumentos Sí, en directo Toma Mira cómo se mueve, ¿eh? Me encanta Sí ¿Van descalzas? Sí, sí Van descalzas Toma Hola Es un pase guapo, ¿eh? Para ir a la discoteca Y hacerlo Sí, ¿no? ¿O no? Ha bajado, ha bajado Ha bajado del escenario ¿Qué llevan en la mano? Llevan como un coco, ¿no? Sí Como un poco partido, ¿verdad? Sí Y lo que llevan en la cabeza Está muy chulo también Sí Bueno, el vestuario Es súper auténtico La verdad Y a mí también Lo que me gusta mucho De este tipo de espectáculos Es tener a todos los músicos Detrás Tocando en directo Sí Ah, mira ¿Cómo se mueve el hombre también, eh? O sea, tiene un movimiento Un poquito de cadera ahí Y telita, ¿eh? Oh, ¿qué hace? Este, este paso me gusta a mí Sí, hostia, hostia ¿Has visto lo que ha hecho? Sí La música está mola, ¿eh? Está muy guay, está muy guay Me gustan mucho, ¿eh? Como bailan, en serio Los pasos Son como sencillos Pero muy bonitos, ¿verdad? Sí Sí, sí Son sencillos de aprender No tienen nada que ver Como andan desde los tijeros Que es un poco así Más complejo Más complicado Pero esto Yo creo que para aprender Es fácil Pero es que es muy bonito de ver Música folclórica peruana, ¿eh? Súper bonita Preciosa Buah, Dios Sabor Música ¡Bravo! ¡Mueregría! ¡Bravo, Dios! 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 Mira que pasó Este también lo hacen Los danzantes de tijeras Hacen así como Hacen como una sentadilla Se abren Y suben arriba Hacen así ¡Toma! Toma ahí con el culillo ¡Mira, mira! Mira cómo se mueve, ¿eh? ¡Mira! Mola, de verdad Que este tipo de música Nos encanta Fiesta de los Tulumayos ¡Muanuco! ¡Muanuco! Tengo muchas ganas De saber dónde está Este lugar, ¿verdad? ¡Tulumayos! Será como una tribu, ¿no? A lo mejor será un distrito Una ciudad O un pueblo Alguna aldea No lo sé Estos pasos Sí que son complicados, ¿eh? Sí, sí Mira A mí me gusta esto A mí me gusta Mueve la cadera Que ahora sí Sí ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bye, bye! ¡Bravo! ¡Bravo, tío! Va, chicos, de verdad Antes de continuar Os quiero dar las gracias Por pasarnos Por dejarnos estos links Para que veamos Y que conozcamos más cosas De la cultura peruana De verdad Porque disfrutamos mogollón bien De este tipo de vídeos O sea, a mí me encanta O sea, a mí Dedicar tiempo Para conocer y para ver Este tipo de vídeos Me flipa Vamos a seguir Que esto mola Esto mola Es un poco como clausura, ¿verdad? Sí Otro tipo de música Hostias ¿No será esto La marinera norteña? Cuadro limeño En Lima Cuadro limeño Guau 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 Que bonito, ¿verdad? Es como que no han empezado A bailar todos de golpe Están ido como mirando Sí, sí Están como actuando, ¿verdad? Sí Interpretando Sí, sí Ole Guau Que bonito, tío Hombre y mujer Bailando juntos La ropa Me encanta Sí Muy elegante, ¿verdad? Nosotros en el flamenco También tenemos Vestidos muy parecidos A estos de aquí Así, vestidos largos Con volantes También con las flores Sí Los aro Yo la ropa de la mujer No estoy como más acostumbrada A verla Pero los hombres vestidos Está muy bonito también Sí Además el blanco A mí me gusta mucho el blanco Un hombre vestido de blanco Queda ahí elegante, ¿no? Como el negro ¡Ole! Es que bailan todos así, ¿eh? Sí Es que es música Es música que te incita A estar contento Que te incita A estar alegre Y con la sonrisa en la cara, ¿no? El paso es así Parece como bachata, ¿no? Sí Y la música también Es diferente, ¿verdad? Yo no recuerdo haber escuchado Una música del Perú De este tipo, ¿eh? Y la mujer canta bonito también Ya, mira lo que hacen los pies Música en vivo y directo Ya, tío Están tocando las palmas Mientras están aquí Las dos parejas bailando, ¿eh? Me encanta la canción Sí Es bonita, ¿eh? Música en vivo Música en vivo Mola mucho, ¿eh? Señor Cristo Moreno Señor de los milagros Me pregunto si esto será Muy tradicional De allí, de Lima No tengo mucha idea O sea, será como la música Típica, ¿no? Quizá Bueno, la música La danza típica, ¿no? De allí Que conocerá todo el mundo, supongo Mira, cambia la música Está un poco más marchosa, ¿eh? Me gusta porque están como actuando ¿Te ves? ¿Te fijas? Sí Estás Es un saxofono que se escucha Olé Mira qué sensual, ¿eh? Qué atractiva ella Están haciendo como un espectáculo Como están actuando, ¿eh? Están interpretando algo La música es chula, ¿eh? Es así ritmosa Qué guay Te hemos escuchado entre tres y cuatro tipos diferentes de música Aquí en este espectáculo de momento Por lo tanto Me está pareciendo un vídeo a mí muy completo, ¿eh? O sea Mola, mola Que ahora van todos los hombres detrás de ella, ¿no? Folclore peruano Están peleando por ella Folclore peruano O sea, ¿todo esto es folclore peruano? Tu rostro encantadora Toma, 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 toma Toma, bofetadas Le han mirado el pompis He hecho... Toma Cuerpo de muñeca Es como la diosa, ¿eh? Ahí atractiva Están todos los hombres Como luchando por ella Le han quitado el sitio a todas las de antes Mira, hot Esto se lo he llevado Están ido todas las bailadoras de antes Están ido ¿Eh? Que las estaban bailando antes de antes Están ido y se han quedado los hombres Sí Mira, ahora han cambiado Hostia Wow Diferente Diferente música también, ¿eh? Hola, hola, hola Hay más gente Hola Qué bonitos vestidos, ¿eh? Qué manera de entrada al escenario, ¿eh? Sí Qué elegante, ¿verdad? Y qué bonito Mira, aquí llevan otro traje también Pero muy elegante, ¿verdad? Blanco y negro Es diferente Es como de pingüino, ¿verdad? El traje de pingüino este Sí Ah, esta es diferente, ¿eh? Esta es más movidita, ¿no? Más ritmosa Toma Toma Ese pelo también lo tengo yo Yo podría estar ahí, ¿no? ¿De qué? Con ese pelo y ese vestido podría estar yo ahí Pues sí, bueno, tiene largo ¿No es tapada de este baile o no? Yo creo que sí Bueno, yo creo que es más fácil, ¿no? Este baile se puede hacer Yo creo que se puede aprender Con horas de ensayo, obviamente Ah, mira los de atrás también, ¿eh? Mira Están bailando Están bailando los músicos Mira Sonriendo, ¿eh? Ahora van cambiando Sí El Caín se queda apuntar a salsa A mí me encantaría A mí me encantaría aprender a bailar salsa Bueno, de hecho, de hecho Yo creo que cuando Cuando vayamos a Perú Yo creo que tengo que hacer algún curso O tengo que hacer Algún curso intensivo De clases De algún tipo de danza ¡Yay! Bravo, tío Bravo Pero A mí me gustaría mucho aprender Un poco danzantes de tijeras Pero sé que es Sé que es complicado Y Y pues a ver Obviamente tiene que ser Con colchonetas o algo Porque si no te revientas Pero a mí me encantaría Digo, a mí me encantaría O algo así entre Breakdance Y danzantes de tijeras Me molaría mogollón Oh, bueno Podemos aprender algún tipo de esto Cuando vayamos a Perú Nos apuntamos a alguna clase así Y nos ponemos a bailar esto, ¿no? Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Bueno Oh Dos instrumentos que me gustan Vamos a ver Fuego ¿Qué es esto? Estas luces ¿No? Bueno, los tambores Yo no los suelo ver mucho Vamos a ver Tiene intriga, ¿verdad? Tiene intriga No solo ve espectáculos con tambores Me parece Vamos a ver, vamos a ver Vamos a continuar Porque es que No quiero cortar ya ¿Verdad? Porque mola A ver, a ver Salsa cocha Esto es de Cusco Guayata Cusco Cusco Vamos a ver Están presentando Danzas de diferentes lugares Sí, no solo tenéis Miles de platos de comida Sino que tenéis miles de danzas también Sí, sí Tiene una cultura Súper, súper rica Súper intensa O sea Enorme, ¿verdad? Esto no lo habíamos visto antes No sé Vamos a disfrutar Vamos a ver Me cae un poquito No sé No sé Diferente al vestuario también Sí, es lo que digo Que no habíamos visto esto antes No Son como pájaros Son como aves Sí Condos La música tiene intriga Por eso Vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver La vida Ahora sí Ahora las mujeres Hostia Esto es como una tribu ¿Verdad? Hostia, mira que vestuario Tío ¡Olé! Esto sí ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡Buah! Nos tenemos que descargar música de este tipo ¿Qué dicen? Ni idea A lo mejor están hablando en quechua, ¿no? Suricuzu A lo mejor están hablando en quechua, ¿verdad? Suricuzu Pero mola, ¿eh? Mola Qué chula la espalda Se pone así como tiesa Sí Como tiesa Mira Eso es Kena La flauta, me parece La flauta esa me parece que se llama Kena Que también está en el Condor Pasa, ¿no? No, ¿Condor Pasa? Sí O Alborada, no me acuerdo ¡Guau! ¡Tiene risco, eh! También La voz de esa huella parece japonesa ¡Bravo! ¡Bravo, tío! Me ha gustado, ¿eh? Al principio parecía un poco rara, ¿verdad? Me hacía extraño, sí Pero al final, o sea, iba transcurriendo el espectáculo, bueno, esta actuación y molaba, la música molaba mucho Espera, espera ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Ajá! 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 ¡Parece una esponeta, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es esta! ¿Sí? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Hasta! ¡Ajá! ¡Guayatá! 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 ¿Verdad? ¡Huáscata! ¡Toma! Aquel vestuario me gusta más el de las mujeres Si, ¿verdad? Los pasos no son muy complicados pero a mi, yo creo que estoy me está gustando muchísimo más la música ¿Verdad? Vaya voz tiene, ¿eh? Aguda Es de gracia ¡Aplausos! 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 ¡Titén! ¡Titén! no hay mucho de las mujeres pero hombres por separado a mi me flipa la música me encanta la música tiene que ser un lugar super grande verdad si se han tirado el suelo hay como muchas vueltas si, 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 también tiene actividad esta música verdad bueno esta danza mola, mola vale esto si eh también es alegre la música esta música también es alegre verdad donde era en Cusco tenemos tantos lugares que ir cuando vayamos a Perú verdad o sea yo espero que que nos lo planeemos y que nos lo organicemos con mucho tiempo con mucha entelación porque a ver si podemos si podemos más de un mes sería lo suyo porque queremos descubrir yo personalmente me gustaría descubrir bastante la costa la sierra y la selva o sea me gustaría estar en los tres lugares y además no estar dos días o tres días y ya está o no solo ir a Machu Picchu y ya está no me gustaría también conocer y sobre todo probar la comida en los diferentes lugares obviamente y ya sería la hostia si podemos presenciar esto en directo algo así en directo salcacocha guayata cusco pero tantas danzas tienen no se es muy continua la música esta verdad o sea es como mucho rato el mismo ritmo y mucho rato son como pequeñas estribillos pequeñas estrofas verdad esto seguro que lo tienen que hacer en alguna festividad de Cusco cuando sea alguna fiesta mayor o algo así tienen que celebrarlo de esta manera o incluso en carnaval en carnaval quizá también se tenga que 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 disfrutar de este tipo de danza no no lo sé mira ya se van ya se despiden siguen bailando y se siguen despidiendo eh mira ya quedan menos uy se la lleva vale vámonos para casa bravo muy chulo muy chulo eh la danza la danza no es algo que me haya a mi eh que me haya sorprendido mucho pero sinceramente pues la música muy tradicional muy auténtica también estaba guay la danza también estaba así sí quizá muy monótona sí pero no parecía pero estaban coordinando también sí ¿qué hacemos? ¿cortamos ya o qué? ¿o vemos la última? ¿me veo la última? es que no va a quedar que largo el día sí va a quedar largo eh chicos lo sentimos pero es que es que esto nos gusta y nos engancha yo creo que nos engancha bastante ¿verdad? nos gusta bueno va vamos a ver la última danza y vamos a escuchar la última música y ya cortamos con el vídeo ¿vale? pero es que mola esto mola esto mola chicos o sea lo siento vamos a si es pesado lo sentimos vale es intrigante ¿no? intensa también a ver vamos a ver ¿no es danza? no sé también está con el cajón pero creo que no está en escenario ¿no? o sí sí creo que sí no sí 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 que está en escenario mira está detrás bueno ya me refería a eso detrás Toromata Toromata Lima o sea otra música tradicional de Lima o danza ¿no? sí bueno o danza sí más danza creo a mí esto me gusta ¿eh? parece que hay hombres y mujeres todos de blanco y tiene que tratar de tener una coreografía y me digan nada o sea no un beso no me jodas tío de Arturo Zambo Cabero tío espérate es la música de... de... de Contigo Perú es la música de Contigo Perú no no empezaba así empezaba así no sé quizás me equivoco ¿eh? pero... yo apostaría 100% a que es el comienzo de la música de Contigo Perú de Arturo Zambo Cabero Toromata se amaba así se amaba así la... música o la danza vale ¿ha visto el movimiento de cadera? wow es muy tranquila empieza tranquilita que vestuario ¿no? precioso son como muy calmadas ¿no? sí, sí, es como muy... muy elegante muy elegante verdad es como... romata y ¿no? ¿todo? ¿todo? toma ¿ha visto lo que hacen? hacen así super guapo tío mira, mira y lo que llevan aquí Son como movimientos muy lentos Y muy elegantes, ¿no? Con precisión, pero elegantes Despacio Toma Me encanta la canción ¿Sí? El ritmo Y la voz de la chica es ¿Qué significa el garato, no mata? No sé El ritmo también es mola, ¿eh? Es así chula Ahora se han separado los hombres y las mujeres Tienen mucho juego con la ropa que llevan Sí En todos los que hemos visto, casi Son muy diferentes, ¿verdad? Sí O sea, todas las tantas de momento que hemos visto de este vídeo Son totalmente O sea, son muy diferentes Quizá la música se puede parecer en alguna parte En algún estilo, ¿no? De ritmo, quizá Pero es muy diferente La nata y el vestuario, nada No había visto esto en mi vida, ¿eh? Ni yo Me recuerda a algo A baile contemporáneo Lento Yo estoy acostumbrada a ver bailes que siempre bailan el hombre y la mujer juntos Sí Aquí hay un espectáculo en general, ¿no? Pero Te juro que me suena a la canción de Contigo Perú, ¿eh? Te lo juro Al menos los mismos instrumentos, ¿eh? Y además tiene Tiene como un sonido muy claro, ¿no? Como muy preciso para bailar como están bailando ellos, ¿no? O mover a lo mejor el brazo Mover el otro brazo ¿Sabes? Oh, ha cambiado Ole, esto es más cumbia, ¿no? Cumbia o salsa, sí Esta es más salcera, ¿eh? Más sabrosona, ¿eh? Más como nos gusta Mira, es que mira como bailan Vosotros cuando veis estos tipos de vídeos ¿No os entran ganas de bailar? Ah, seguro que sí Si te gusta la música, si te gustan las danzas y así Te gusta bailar cuando estés por ahí de fiesta con tus amigos Mira, mira, mira A mí me encantaría formar parte de algún elenco O de algún espectáculo así, me encantaría De algún festival Ay, es genial Bueno Genial no lo sé Me gusta mucho bailar Ya estás bien Toma Toma Es que este ritmo, tío Es que se te mete en la sangre Oh, mira qué pasó Ole Ole El claqué también me gusta mucho Me gusta mucho también el claqué Mira qué organización, ¿eh? O sea, están todos Dejando los mismos centímetros unos con otros, ¿eh? Y están ahí zapateando y hacen así con el cuerpo Sí Ah, sería la caña aprender a bailar esto, ¿eh? Toro mata Toro mata Yo los pasos lo podría hacer, pero la coordinación imposible Bueno, a Bárbara le cuesta un poquito más el tema de la coordinación ¿No? Le cuesta un poquito más Si lo aprende, lo aprende O sea, si se le enseña y ella pone ahí de su fuerza de voluntad Sí que lo aprendería, pero le cuesta un poquito más Toro mata Me gusta eso, ¿eh? Me gusta ahí como mueven la cadera Es que no paran Y llevan el vestuario muy parecido a los hombres con las mujeres Estos volantes estos de aquí Mira, se están despidiendo yéndose del escenario Ya empiezan Y la música en directo muy chula, ¿eh? Tiene una voz, ¿eh? La mujer, a todo esto, no hemos dicho nada de la mujer Y tiene una voz muy bonita Yo le he dicho, me encanta Ya se van, ya se van Toma Me encanta, quiero verlo en vivo Sí, se le da la leche, tío Bravo ¿Quién trajo el primer otro? Olé, bravo Vale, chicos, vamos a pararlo Aquí, de verdad, seguiríamos viendo este vídeo Pero no queremos tampoco ser aquí muy pesados Ser los pesados de YouTube Por lo tanto, lo paramos aquí Esperamos que os haya gustado A nosotros nos ha encantado Nosotros nos encantaría Que nos enviéis más links de estos Que nos los dejéis aquí abajo en comentarios Porque este tipo de vídeos Son los que realmente disfrutamos de verdad O sea, levantarse por la mañana aquí Estamos viajando por el sudeste asiático Como lo sabéis Nos levantamos muchas veces Con la cara de subaos Y ponernos este vídeo Pues es como que ahora nos dan ganas De salir a la calle Sonriéndonos Y ser feliz en esta vida Ahora sí, chicos Ya está Nos despedimos de todos vosotros Esperamos que os haya gustado Mogollón este vídeo Y ya sabéis, chochinitas Si os ha gustado Dejaros vuestro like por ahí Que de verdad A nosotros nos encanta Y si os suscribís ya Para apoyarnos Sería la leche Que estamos ya Enfilados para los 50.000 De verdad No nos lo creemos De verdad Todo vuestro apoyo Para nosotros es maravilloso Y espectacular Así que nada, chicos Pues eso, ¿no? ¿Los decimos algo más o qué? Nada, que os queremos mucho Sí, os queremos mogollón Ya sabéis Si queréis ver la segunda parte Dejaros vuestro like Suscribiros al canal Y ahora sí Esperemos que estéis todos Muy, pero que muy, pero que muy bien Y ya sabéis Que si todo va bien Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao Chucheritas Bye, bye Chao, chao 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 Chao